Tenemos con nosotros a Erika Lask, ella es la directora creativa de las producciones, es directora de cine, trabaja el erotismo de una manera muy especial y vamos a escucharle que nos explica. Yo quisiera hacerle una pregunta primero de todo, bien, acompáñame conmigo. Bienvenida, gracias. Gracias. Quiero preguntarte una cosa. Alguien como tú, licenciada en ciencias políticas, que has escrito cuatro libros, que vives en uno de los países más avanzados de Europa como es Suecia, ¿qué haces en Barcelona creando películas aquí? ¿Qué haces? Y os dejo con ella, que nos responda ahora. Para responder rápido, empezó todo por el amor. Que muchas veces iniciativas en nuestra vida empiezan justo con el amor. Y fue amor por Barcelona, pero también amor por alguien que vivía aquí. Pues yo soy Erika Elinor Hallqvist. Y os voy a contar un pequeño secreto, que es que en realidad soy una persona bastante tímida e introvertida. Que creo que es algo bueno de decir, porque hay mucha gente seguramente ahí fuera, que le da un poco de pánico emprender y atreverse y ponerse en un escenario y hablar delante de mucha gente. Entonces yo tengo un par de trucos que siempre me han funcionado muy, muy bien. Bueno, el primero es pensar en alguien que está en una situación más difícil que yo ahora mismo. Y justo hoy tengo una amiga que está en el hospital de mar de parto. Eso me sirve. Segundo, tengo uno muy bueno que es que me imagino a todos vosotros desnudos. Y tercero, me creado un alter ego y se llama Erika Lust. Y ella, a diferencia que yo, se atreve con muchas más cosas. Entonces, os voy a contar un poquito como, justo lo que hemos dicho, como una buena chica sueca. Llegó a Barcelona y ha acabado siendo una marca, una empresa y una referencia en el mundo del erotismo. Y todo en realidad empezó en el año 97, que me subí en un autobús en Copenhague. Y fui por toda Europa hasta Barcelona, donde tenía que cambiar autobús y seguir a Alicante. Porque me habían dado una beca para estudiar castellano este verano. Y las pocas horas que tuve en Barcelona me di cuenta que era una ciudad increíble. Y después fui a Alicante y lo pasé muy bien, pero la memoria de Barcelona se había puesto en mi corazón. Y trabajé muy duro todo el año para conseguir otra beca para poder volver a Barcelona en 98 para estudiar este verano castellano aquí. Y lo pasé muy, muy bien. También que en 99 dije, voy a volver. Y en 2000 dije otra vez, es que tengo que volver. No hay ningún otro sitio donde quiero estar en este mundo. Y así fue. Y de ese camino, pues hice también un intercambio con Erasmus. Y poco a poco decidí plantearme una mudanza un poco más oficial. Y tuve suerte porque justo en esta época, estamos ahora en 2001, y en Barcelona había un espíritu muy interesante y muy bueno, porque había un evento que se llamaba El Fórum 2004, que se estaba preparando aquí. Y yo tuve la gran suerte de poder ser contratada para el Departamento de Congresos y Debates y ayudarles a ellos a preparar El Fórum. Y era un momento donde me sentía completamente feliz y pensé que ahí mi carrera política iba a empezar. Pero la vida no siempre va como uno piensa. Y el 11 de septiembre de 2011 se derrumbaron unos torres en Nueva York. Y esto tenía otros efectos que quizás no habíamos pensado, pero El Fórum 2004 nunca llegó a ser el evento que había soñado de ser. Y ahí pues me encontré con mi sueño roto y en una ciudad donde mi carrera en política no tenía mucho futuro, digamos. Yo era sueca, no hablaba catalán, y como todos sabemos, Barcelona no es una ciudad de grandes instituciones internacionales. Pero cuando la vida se pone difícil, hay que ver otras oportunidades. Y lo que yo vi aquí en Barcelona era una ciudad donde se rodaba muchísima publicidad. Y el cine era algo que siempre había sido mi pasión en la vida. Lo que pasa es que nunca había pensado que iba a llegar a trabajar en el mundo del cine. Pero hablando con gente, llegué a conocer a una productora que buscaba gente que hablaba un poco de idiomas y que querían hacer cualquier cosa necesaria. Y esta persona era yo. Y me propuso hacer zoomos en un rodaje. Pero yo pensé que era una oportunidad de ver cómo funcionaba el mundo del cine por dentro. Que yo fui ahí y hice los mejores zoomos que nunca se había hecho en esos rodajes. Y al mismo tiempo estaba espiando, observando y aprendiendo un negocio por dentro. Y poco a poco, pues, fui escalando posiciones. Aprendí a conducir. Fue mi canal de conducir aquí. Y en un momento llegué a ser location manager, yendo por todos los lados en Barcelona y en Cataluña. Aunque yo tenía pánico de conducir. Pero lo hice y funcionó. Y de esta época, cuando tengo que acordarme de las cosas casi más difíciles, tengo que decir que fueron muchas entrevistas, porque como freelance te toca hacer entrevistas todo el tiempo. Y me tocaron hacer muchas entrevistas con muchos hombres que querían discutir mis posibilidades sobre un café, una copa o una cena. Eso era seguramente uno de los momentos más duros donde me sentía muy poco entendida. Pero aprendí un nuevo oficio. Y aprendiendo cómo se hacía cine, y siendo una persona inquieta, y siendo el cine mi gran pasión, llegué a un momento donde yo quise hacer mi propia película. Y ahí empecé a pensar mucho, mucho, porque cuando tienes una posibilidad de hacer una película, quieres hacer algo que tenga algún tipo de sentido, que sea un poquito importante, que sea un poquito especial. Y pensando, llegué a una conclusión que había un género que siempre me había intrigado, y donde había un hueco de mercado, que era la pornografía. Nunca entendí la pornografía. Lo veía y sentía que me hacía algo a mi cuerpo. Pero no me gustaban las imágenes que veía. No me gustaban los valores. No me gustaba la manera que la mujer estaba retratada. Y pensé, aquí hay una gran discrepancia entre lo que yo siento físicamente, emocionalmente e intelectualmente. ¿Por qué no puedo ver una película que a mí me gustaba? Alla misma vez que me excite. Y ahí, por ejemplo, se poco a poco desarrollar un plan. A elaborar todo un plan. De cómo puedo yo hacer un negocio y una empresa de esta idea. En realidad, me parece que me pasé cuatro meses investigando en internet otras propuestas y otras alternativas. Y me encontré justo con un momento donde movimientos del erotismo para mujeres empezaban a verse. En Londres abrieron Coco de Mer, que es uno de los erotic boutiques más bonitos que hay. Y aquí en Barcelona abrió Le Boudoir, que justo ahora está cerrando, pero que era un boutique muy, muy bonito. Y en esta movida decidí producir mi primera película. Fue una pequeña película que se llamaba The Good Girl. Y es un corto erótico y explícito. Y la verdad es que al principio no tenía la ambición de dirigir este corto. Mi ambición era siempre en clave negocio. Era producirlo. Pero cuando empecé a conocer a directores y buscando un director o una directora para mi corto, no encontré a nadie. Nadie entendía lo que yo quería hacer. Y era en ese momento que me empecé a plantear a ser yo misma. Aunque tenía que aprenderlo todo otra vez desde cero, porque yo no sabía cómo filmar una película. Sí que sabía cómo producirla, pero no cómo dirigirla. Y de ahí fueron en realidad dos años, de 2004 a 2006, que fueron bastante contracorrientes. Porque esta idea que era para seguir adelante con este negocio fue a ver a muchas empresas en la industria adulta, pero no entendieron mi idea y mi proyecto. Ví mucho machismo, muchos comentarios en el estilo de que una mujer nunca se va gastar dinero con algo que tenía que ver con sexo, porque las mujeres le pagan para sexo. Pero a la misma vez que la industria no me entendió, yo empecé publicar un blog y empecé ganar premios en pequeños festivales. Y en mi blog, tenía muchísimas visitas y la gente venía a descargarse mi corto. Y al final de este periodo, en 2006, conseguí hacer mi primera película por parte, gracias a una productora de aquí, que me ayudaron a producirlo. Y ahí, en toda esta época, nació Erika Lust en realidad. Que por eso en muchas entrevistas digo que yo soy sueca, pero Erika Lust es catalana, ella es barcelonesa, ella nació aquí. Y me di cuenta que la clave de nuestro negocio fue la marca personal. Fue que yo, como persona, era capaz de hablar con los medios y salir en los medios. Y eso nos ayudó mucho a conseguir más comunicación. Y también en esta época hay que decir que vinieron las redes sociales, que también me ayudó mucho a mover la cosa. Otra cosa que me hace muy contenta... Me estoy pasando del tiempo, ¿es el señal? ¡Venga va! Vale, lo voy a decir un par de gotas muy rápido, lo voy a decir que... Gracias. 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 Vale, voy simplemente a decir que el éxito también en nuestro negocio fue justo la gran apuesta de B2C realmente. Que como ves aquí, cuando tú vienes a visitarme online y quieres saber más sobre mis películas, tú tienes la posibilidad de comprar el DVD online en mi tienda. Y yo creo que ahí realmente hemos conseguido un poco lo que todos los autores están buscando hoy en día, para que el público llegue directamente a ellos y podemos saltarnos algunos pasos en la distribución. Gracias. Gracias. ¿Cómo va? Y hoy hay muchas mujeres que queremos emprender y os quiero, por supuesto, animar a atreveros a ser más ambiciosas y a dejar esos miedos que muchas mujeres tenemos que queremos ser tan brillantes que acabamos haciendo nada muchas veces. Y eso es una gran pena, porque yo veo a muchos, muchos hombres que me vienen a ver en entrevistas y que todos están muy seguros de ellos mismos y de lo que saben. Mientras veo a las mujeres viniendo y casi siempre se excusan y dicen que no lo hacen tan bien. Entonces, una de mis conclusiones cuando hago entrevistas con hombres y mujeres es que quito 50% de lo que dicen los hombres y añado 50% a lo que dicen las mujeres. Muy bien, muchísimas gracias.